En este gran programa, vamos a hablar La Cucuia Música Vamos a empezar con un disco nuevo La Cumbia de los Borrachitos Vamos a ver Escúchala Música 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 Al grito de guerra Chole, 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 chole Venga Así empezamos Unas ciudades, el villano, el guerrero y los villanotes Jajajajajajayay Saludos pa'l Bumpi El villano, Lleguino, Niño, Triste Lupita Campos La famosa franquera de Situmi Así Vale, un saludo a la Sur 13 Yoke El famoso Smokey El University Goza Así Sonido a Juan Tache Ya vine a apoyarte La vengo a presumir Solo vengo a decirte que Es un orgullo seguirte Ya llegó la inalcanzable reina La traviesa Scarty Ojo Tequila Ajá Venga el sabor Para los vampiros El Choro Junior El pequeño Yete 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 Toda la banda traviesa Fantoche Cung, 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 cung Ese es el poder Hernández Quebró El que representa Aguatepec Pueblo Venga el sabor Para los chicanos locos Haciendo historia Para el chino greñas De Drácula Patocheros de corazón Fantoche Fantoche Todos los oreños 13 Allá está Sebastián Ya llevan mi agrado Javi Miquel El Bordi Macruzito Sobre Ya nos acompaña Solideros En vivo TV de Tlapa Rosendo En Tlapa Guerrero Y los chicanos Fonza Les suena la machata Les suena Para la banda traviesa Viendo con Tequila Vaya apoyando El fantástico De los oídos La princesita Chismilla La reina Esgandia Flodina Laspe Y mi canal El famoso Chaman Presenta Aguatepec Pueblo No se esmorala Luces de colores Patocheros de colores A todos sus bienes Seguidores La organización Inestructible Rezo Ya no se esmorala Ya no se esmorala Ya no se esmorala Lo que se esmorala Jajaja, siempre con los reyes del éxito irán y récord. San Marcos, el famoso esgato viclo, esta noche hermanos hay allí. Aquelito, vale cuervo para un gotiche. Mucha de tonito, Rosendo, el Tlapa Guerrero y los villanos del sabor. ¡Sabe! Ya lo dijo Iván Cantón, vamos a rayar el piso. Dos, los delachones, los más chingos que Dios hizo. Panicano, huicho, flaco, el guerra, salpa, el gato, el payaso, padrino, vampiro. Guampi, Baro, Flaky, Spony, el pantera, carajo, muñeca, Tommy. ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Fantoche!